Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos Sakura de Lee Serafin parece que lloró porque bueno no entiendo bien si es que pues fueron las personas de su empresa que bajaran de peso o los fans pero bajaron de peso yo creo que fueron las personas de su empresa pero bueno les, dejamos la sabrosa nota, Sakura se rompe en lágrimas después de que se les diga a los miembros de Lee Serafin que pierdan más peso a pesar de que ya son tan delgadas, Ibe lanzó recientemente un vídeo documental que muestra el proceso de debut del grupo de chicas novata Lee Serafin, el 17 de septiembre, el sello Ibe subió el tercer episodio de la docuserie de Lee Serafin The World Is My Oyster, que es una serie que muestra el proceso en el que Lee Serafin debutó, en el vídeo, se vio a los miembros estresados con mucha presión para debutar como el próximo grupo femenino de K-Pop, en este tercer episodio, se ve al líder del equipo de gestión de artistas de Ibe, Kim Jung, diciendo a los miembros, pero al final, la autogestión depende de ti, creo que necesitas tiempo para repensar lo importante que es esto y para que te manejes estrictamente, y decirles a los miembros que pierdan más peso, en respuesta, Sakura dijo, estoy un poco molesto, empezó a derramar lágrimas y continuó, hemos estado trabajando muy duro, no quiero que nos estresemos por algo como esto, he visto a los miembros luchar y ser criticados por estas cosas, creo que tendremos que morder la bala y esforzarnos mucho, mucho más, ella estaba explicando que es difícil ver a los miembros luchar con la pérdida de peso a pesar de que todos trabajan tan duro, el miembro Kim Chaewon también explicó, estoy de acuerdo, no tendría ningún problema con que los miembros tuvieran planes de comidas diferentes, como dijo Sakura, no hay nada por lo que molestarse, todo es por nuestro propio bien, así que no creo que nos importe y estuvo de acuerdo con el consejo del líder del equipo sobre la pérdida de peso, sin embargo, los fans piensan lo contrario, ya que los miembros ya están muy delgados, los fans comentaron, ya son tan delgados, como siguen regañarlos sobre la pérdida de peso, ser un ídolo es realmente una ocupación extrema, y ya son tan delgados, los comentarios fueron los siguientes, los cibernautas están horrorizados porque le digan a Lees Serafim que pierda más peso en su documental debut, artículo, flaco hasta el punto de que se muestran las costillas, pero su empresa le dijo a Lees Serafim que perder peso, fuente, Insight a través de Instagram, 1, más 658, este es un aspecto de la cultura de los ídolos que se ha equivocado por completo, no podemos enfatizar los pesos que son lo suficientemente bajos como para ser considerados médicamente peligrosos, estos ídolos no pueden comer comidas normales como el resto de nosotros, y no deben considerarse el estándar, fomentar esto no será una buena influencia para nuestra juventud, 2, más 454, deja de morir de hambre a estos ídolos, son demasiado delgados como es, cómo pueden perder más Tsk Tsk, 3, más 397, está loca su agencia, 4, más 208, que significa que un ídolo siga gestione su peso, para convertirse en nada más que huesos, todo el mundo tiene que dar un paso atrás y pensar en esto, los ídolos se han vuelto demasiado delgados en la pantalla y la gente necesita empezar a pensar en las consecuencias que esto tendrá en el público, 5, más 155, gestiona tu mismo mi trasero, las empresas exigen constantemente que sus ídolos pierdan peso pase lo que pase para que puedan verse flacos en la pantalla de televisión, pero no entienden las implicaciones que esto está teniendo para nuestra juventud en la sociedad, 6, más 170, da miedo pensar que hay niños que crecen pensando que los ídolos son el estándar, cara de sorpresa con la boca abierta, los ídolos se han vuelto tan flacos hasta el punto de que ahora me da miedo que necesitan dejar de perder peso, 7, más 65, son bonitos sin tener que ser tan flacos, pero la realidad es que todavía tienen un montón de odio si ganan ni un poco de peso, es muy triste, 8, más 59, hay que hacer algo con su ceo, 9, más 13, son flacos como son, están locos por esperar más, 10, u en serio, 11, más 12, he oído que algunos grupos de ídolos incluso usan tallas para niños, cara con los ojos vueltos, cara con los ojos vueltos estoy tan cansado de que los coreanos se obsesionen con la piel como estándar de belleza, 12, más 1, pero es gracioso porque los empleados de ibe son muy gordos, 13, más 8, tampoco me gusta esta cultura en los ídolos, pero si no bajan el peso, la gente no los atasca y no se vuelven populares, 14, más 7, pedirle a alguien que ya está flaco que pierda aún más peso es básicamente decirle que muera, 15, más 1, fuente de música de nuevo, es que no sabemos qué pasa en el mundo del cacapop que pues hay muchas chicas delgadísimas pero no naturalmente en mi punto de vista deberían de haber diversos cuerpos, cuerpos que identifiquen a cada persona porque en el mundo hay variedad de cuerpos y esas personas que dicen hay deben de cuidarse y eso no es amor propio por favor si tienes un amigo o amiga así mandenlos a la mierda porque ya mucha gente estúpida, ahí, están sobrando, mucho desneurado, pero pues hay personas que como hacen esos comentarios y peores pues estas chicas bajan de peso si tú ves este comentario o escuchas esto, eres hermoso o eres hermosa baja de peso si quieres no por otro por ti pero gordito o flaquito o flaquita o gordita eres hermosa o hermoso, bueno amigos resulta que la bomba de bomba según filtraron el vídeo del jenny y de taeyung bailando en la fiesta de blackpink la que hicieron, les dejamos la nota sabrosa, vídeo de blackpink jenny y btsb en la fiesta de escucha born pink, aquí está la prueba, después de que apareciera una foto de una pareja que se cree que es miembro de btsb y jenny, miembro de blackpink, en la fiesta de escucha born pink, según se informa, han surgido imágenes de vídeo de los dos, de verdad son ellos, sigue leyendo para conocer todos los detalles, imágenes de vídeo de blackpink jenny y btsb en la fiesta de escucha born pink supuestamente filtradas, el 19 de septiembre se lanzaron imágenes de vídeo que afirmaban ser la vi de bts y jenny de blackpink, según se informa, el lugar donde se filmó el vídeo está en la fiesta de escucha privada born pink para celebrar el lanzamiento del nuevo álbum de blackpink, anteriormente, los medios de comunicación informaron que vi asistió a la fiesta para apoyar a jenny, y se vio a los dos bailando juntos, sin embargo, las respectivas agencias de ambos ídolos, y velabels y y g entertainment, no hicieron comentarios, en las fotos y el vídeo publicados, se ve a una mujer envolviendo sus brazos alrededor del cuello de un hombre mientras el hombre agarra la cintura de la mujer con las manos mientras bailan juntas, está la pareja en el vídeo filtrado blackpink jenny y btsb, el vídeo se tomó lejos de la pareja, y la calidad de la foto es baja, lo que dificulta estar seguro de que era vi y jenny en los medios de comunicación, algunos afirman que los peinados y las formas del cuerpo de la pareja se parecen a vi y jenny, pero, para muchos, no es suficiente demostrar que las personas en el vídeo son ellos, algunos usuarios de internet en el extranjero están atrayendo la atención al decir, también hay un vídeo de alta definición de ellos, sin embargo, esto no parece ser una prueba sólida para probar los rumores de citas en curso, antecedentes de los rumores de citas de btsb y blackpink jenny, los rumores de citas de vi y jenny se han visto constantemente encendidos por una serie de fotos publicadas por leaquera comenzó con fotos de vi y jenny dentro de un coche en la isla de jeju, luego pasó a imágenes en el ascensor del apartamento de vi, la sala de espera del salón y fotos de su cita en la isla de jeju, todas estas fotos se utilizan como prueba de sus rumores de citas, vídeo de blackpink jenny y btsb en la fiesta de escucha born pink, aquí está la prueba, el filtrador publicó estas fotos a través de una sala de chat de telegram y dijo, me puse en contacto con vi y jenny, en este sentido, pero no obtuve respuesta, como ibel abel si y g entertainment han permanecido constantemente en silencio sobre la situación, no hay confirmación de los rumores de citas de vi y jenny, sin embargo, a pesar de eso, la mayoría de los usuarios de internet han optado por creer que los dos están saliendo, muchos usuarios de internet también dicen que esta evidencia de citas no confirmada solo está aumentando la fatiga debido al silencio continuo de las partes involucradas, los comentarios fueron los siguientes, los cibernautas aclaran el vídeo de jenny y b abrazándose en la fiesta de escucha, que, los llamados jenny y b en el vídeo de la fiesta de escucha ni siquiera eran ellos, joder, en serio, que estáis haciendo, la gente del vídeo era extranjera, así que deja de hablar de ello, deja de publicar vídeos solo para odiarlos sin comprobar los hechos, más 451, menos 115, 1, más 160, 39, pero todos aquí creían que en realidad eran ellos, parecen idiotas, 2, más 124, 23, ustedes solo están mencionando cualquier cosa para afirmar que es vgennie, estás intentando que la gente los odie, 3, más 99, menos 9, publicaron esto en twitter sin verificar los hechos, es curioso como la publicación que acaba de llegar a las charlas destacadas se eliminó de inmediato, procesado con moldiz 4, más 96, 19 lo creísteis, todo el mundo sabía que se tomaba en otro lugar, 5, más 16, menos 7, el vídeo es falso, pero asistir a la fiesta de escucha es real, como es que prueban que todos los vídeos son falsos no entiendo jajajaj, yo lo veo más real que mi propia vida, o sea si es que bailan no le veo nada de malo total ellos no quisieron hacerlo público saben, aunque algunos dicen que si parece que los chicos quisieran que las cosas se hagan público o son bien públicos, pero siento que es el peor error si es que es lo que quieren hacer, porque yo creo que todo lo público al final se destruye por las mismas energías los deseos de las personas básicamente si tienes una relación no le digas a nadie más porque la gente es envidiosa y la envidia se pega 1, más 160, 39, pero todos aquí creían que en realidad eran ellos, parecen idiotas y somos y que o sea es más tonto pensar que no salen cuando si salen, jajajaja que triste blonky rata army coreano, en fin